Hola amigos, bienvenidos a esta serie de capítulos donde te propongo hablar claro de diversos temas. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto actives las notificaciones. Mi nombre es Boris Sancho y hoy estaremos hablando claro sobre Burger King. En este capítulo conoceremos la historia de una de las cadenas de comida rápida más famosa del mundo. Te invito a que te quedes conmigo, ya comenzamos. Comenzaremos con una trivia. Burger King es una compañía de comida rápida italiana, americana, brasileña o chilena. Para entender más de lo que hoy estaremos hablando, tenemos que conocer la historia y los orígenes de esta importante compañía con un valor de mercado de más de 4 billones de dólares. Escuchaste bien, 4 billones de dólares. El predecesor de Burger King fue fundado en el año 1953 en Jacksonville, Florida como Insta Burger King. Después de visitar a los hermanos McDonald's en la ubicación de la tienda original en San Bernardino, California, los fundadores y propietarios Keith J. Kramer y el tío de su esposa Matthew Burns, que habían adquirido los derechos para dos piezas de equipo denominadas máquinas Insta, abrieron su primer restaurante. Su modelo de producción se basaba en una de las máquinas que habían adquirido, un horno llamado Insta Asador. Este horno resultó tan exitoso que pronto todas sus franquicias solicitaron uno. Después que la compañía quebrara en 1959 fue comprada por sus franquiciados en Miami y Florida, pero también por James McLamore y Davey R. Edgerton. Estos iniciaron unas reestructuraciones de la empresa de la cadena como cambiar el nombre a Burger King. Dirigieron la empresa como una entidad independiente durante ocho años antes de venderlo a la compañía Pillsbury en 1967. Burger King fue fundada el 4 de diciembre de 1954 en Miami cuando dos jóvenes emprendedores llamados James McLamore y Davey Edgerton inauguraron este restaurante basado en un concepto diferente al que existía y que se ha mantenido hasta hoy, The Home of the Whopper. En 1955 el producto Ray fue incorporado como la imagen de la marca y ha perdurado como referencia. La Whopper, el producto principal de Burger King. En 1958 se lanzó el primer anuncio de televisión en Miami, lo que dio pie a una campaña televisiva de más de 50 años. En 1959 la marca comenzó su expansión por medio de franquicias extendiendo sus operaciones por todos los Estados Unidos y a nivel mundial. Así que en el año 1963 abrió el primer restaurante fuera de los Estados Unidos en Puerto Rico. En 1974 se inició la campaña de mercadeo Have It Your Way, como tú quieras, permitiendo que los clientes personalizaran los ingredientes de sus hamburguesas. En 1975 se inició un nuevo servicio que permitía a los clientes recibir sus productos sin bajar de su automóvil. Algo nuevo para esa época. Ese mismo año la franquicia abrió su primer local en Europa, nada más y nada menos que en Madrid, en donde la imagen de la inauguración fue la cantante internacional Rosa Morena. Debido a la demanda de clientes durante las primeras horas del día, en el año 1979 se incorporó el menú de desayunos. Ay, qué ricos los desayunos de Burger King. Ya tengo hambre. En el año 1989 la compañía Grand Metropolitan PLC adquirió los derechos de Burger King comprando las acciones de Fillsbury, quien había adquirido los derechos previamente, como ya les dijimos, en el año 1967. En el 1997, algunos años después, Grand Metropolitan PLC se fusionó con Guinness convirtiéndose en Deager PLC, líder mundial en alimentos y dueños de los derechos de Burger King Corporation. Una nueva compra se gestó en el año 2002. Texas Pacific Group, Bain Capital Partners y Goldman Sachs Capital compraron a Deager PLC los derechos de la marca regresando la propiedad a Estados Unidos. En el año 2004, el rey resucitó como principal vehículo de marketing, ya que en el año 1998, durante la actualización del logotipo y los restaurantes, se había dejado a un lado esta imagen legendaria. Para el 50 aniversario de los Whopper, en el año 2007 se diseñó una campaña en la que se simulaba su desaparición del menú. Y ahora vamos a responder la trivia. Vamos a recordar de qué estamos hablando. La pregunta es, Burger King es una compañía de comida rápida italiana, americana, brasileña o chilena. Respuesta correcta. Brasileña. Te sorprende, ¿verdad? Ahora te voy a contar por qué esta compañía, que todos pensábamos que era americana, pertenece nada más y nada menos que a los brasileños. En el año 2010, la firma 3G Capital, con sede en Río de Janeiro, compró los derechos de la marca. Con motivo del Día Internacional de la Paz, Burger King propuso dejar de lado, al menos por un día, su rivalidad con McDonald's. La fórmula ideada consistía en crear una hamburguesa mezclada con sus dos hamburguesas insignias, el Big Mac y el Whopper, y venderla en un restaurante que abriría un solo día en Atlanta. Ciudad, a mitad de camino de las sedes de ambas compañías, los beneficios irían a parar a Peace One Day, una organización sin ánimo de lucro. Burger King en sí comenzó como una franquicia de su empresa progenitora, Insta Burger King. Como dato curioso, te cuento que en Australia, Burger King operó desde 1997 hasta el año 2003, año en que todas las tiendas fueron renombradas como Hungry Jack. En Costa Rica, operó de 1992 hasta 2015. 29 restaurantes estuvieron presentes en el país desde 1992, pero todos ellos fueron cerrados en octubre de 2015 debido a la gran competencia de otras marcas de comidas rápidas y pérdida de participación y problemas de licencia de la casa matriz. Operado en Helsinki y Tampere por un corto periodo de tiempo en los años 1980, Burger King regresó y abrió un nuevo restaurante en Finlandia en el año 2013. En Francia operó desde los años 1980 hasta 1998, pero retornó abriendo un local en el aeropuerto de Marsella el 22 de diciembre de 2012. No se sabe cuándo Burger King dejó Grecia, lo cierto es que operaba en 2004 y posiblemente hasta el año 2009, y ya en diciembre del año 2014 anunció su retorno. En Israel estuvo presente desde 1994 hasta 2010, que fue renombrada como Burger Ranch, pero en junio de 2015 la cadena anunció que sería lanzada en dicho país y abrió un restaurante en la Plaza Rabin de Tel Aviv. Otros países donde no está presente son Islandia, Rumania, Eslovaquia, Ucrania y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Desde el año 2018 y debido a las protestas de Nicaragua que ocurrieron entre el 2018 y 2019, Burger King terminó sus operaciones en Nicaragua sin ningún comunicado oficial. Creo que hoy hemos aprendido bastante de la historia de una de las cadenas más populares en el mundo. No podemos negar que todos hemos disfrutado de esas hamburguesas y sus deliciosos batidos que venden en todas sus tiendas a nivel internacional y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, hoy aprendimos también que Burger King no es americana, al menos no por ahora. Esperemos que en algún momento podamos decir nuevamente que Burger King es una compañía americana. Si te gustó este capítulo que con mucho cariño te estoy haciendo desde Nashville, Tennessee, quiero pedirte algo. Suscríbete y activa las notificaciones. Mucho contenido como este saldrá próximamente. Gracias por ser parte de mi familia digital. Recuerda sonreír porque cuando sonreímos la vida es mucho más fácil y llevadera. Excelente jornada, nos vemos la próxima y no se te olvide por favor suscribirte. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.